La defensa, la defensa, la defensa, el ganar es un equipo, ganar es un equipo, tenemos una buena bola para poder ganar. ¡Para poder ganar! ¡Para poder ganar! ¡Para poder ganar! ¡Para poder ganar! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Que te sueñe, mi amor! 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 ¡Que te sueñe! ¡Que te sueñe! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.